Estamos ante el despertar de una nueva civilización. No solo es una nueva generación de teléfonos celulares, es la implementación de lo que será una nueva forma de vivir. La tecnología 5G. Ciudades inteligentes, coches sin chofer, cocinas automáticas, lavadoras, quirófanos y hasta drones, todos conectados a la misma red que tendrá una capacidad increíble. El 5G además será un nuevo poder militar. Quien controle 5G, controlará el mundo. ¿Y sabe quién está a la cabeza? No es Estados Unidos, ni Rusia. Esta es la verdadera guerra del futuro que ya está aquí. Y esta es la razón por la cual Estados Unidos no deja de atacar a China. Soy Roberto de la Madrid y esto es, usted lo sabe, detrás de la razón. Gracias por ver el video. Este informe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos le alertó a Donald Trump que el 5G es una amenaza para el mismo Estados Unidos. Argumenta que si bien Estados Unidos también tiene 5G, es China la que controlará la mayor parte de la red y de las antenas. Estamos perdiendo ante China, dice el reporte. Y es que el 5G no solo intervendrá en las operaciones de todo el mundo. 5G será un nuevo poder militar. En el campo de batalla otorgará a los ejércitos inteligencia artificial, respuesta más rápida en misiles, detección precisa del enemigo, máquinas, armamento y comando central conectados instantáneamente. Haría la guerra un videojuego. De hecho, se afirma que las decenas de ciudades fantasmas y desiertas que ha estado construyendo China están ligadas a la movilización militar, donde el 5G será la esencia. Más aún, de acuerdo al científico Paul Benishai, del Departamento de Física de la Universidad Hebrea, las ondas 5G tienen la misma frecuencia de las armas ultrasonicas, que pueden paralizar a grandes multitudes en protestas y manifestaciones. Las ondas 5G interactúan con la piel humana. Los conductos de sudor que tenemos, debido a su forma, actúan como antenas. Estados Unidos apunta sobre todo a la empresa china Huawei de usar su poder comercial para introducir esta red de control y sobre todo de espionaje. La guerra es entre China y Estados Unidos. ¿Qué se pelean? Se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del mundo. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. Los principales rivales son China, Europa y, sobre todo, Estados Unidos. El primer punto es, quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares. Es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania, juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025, casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos serán 5G. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de 2 horas en 3 segundos y en streaming podrá ver 400 películas, en 8K y al mismo tiempo. En tan solo un metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle, un millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de un milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras. Incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto dominará la inteligencia artificial del futuro y con ello, el mundo. Y el mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y sobre todo, el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China. Como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. Y ya han firmado contratos con más de 20 años. Gracias.